¡Hola bonitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo unboxing de Loot Crate, diréis, pero si hace poquísimo que hiciste el Loot Crate de este mes. Pues sí, tenéis razón, es verdad. Pero este es el Loot Crate Primal. Y diréis, ¿cómo es que coges ese? Si ese es de hace ya tiempo, ¿no? En efecto, ¿qué puestos estáis? Pues sí, este Loot Crate lo he pillado a través del Loot Boul, que para los que desconozcáis de qué va el tema del Loot Boul, Loot Boul es los productos que tienen en stock, que introducen dentro de los Loot Crate, o que no han vendido, o que no tal, pues lo ponen en ofertas de vez en cuando. Y yo pillé un montón de cosillas de Loot Crate en oferta, entre ellas una caja entera, que es la de Primal, ¿vale? Las franquicias eran X-Men, creo recordar, o lo ves, ¿no? No lo sé, alguna de esas. Overwatch, Jurassic World, y no me acuerdo qué más, ahora lo vemos. Y el tema está en que me he pillado, pues por ejemplo, estas muñequeras de Zelda, por un euro cada muñequera, me he pillado dos, como veis, son las de Loot Crate exclusivas, me he pillado unas tazas de estas de Batman, que cuando metes el líquido cambia de color, me he pillado, a ver si me quito para este lado, ahí veréis dónde está, ah no, lo estoy tapando, este, este es, esa figura de Batman, que por 8 euros creo que me costó, y es una cosa así de grande, no he hecho los unboxing de esas cosas, he pillado la nave de Planet Express, de Futurama, he pillado unas cosas así que me molaban, y estaban tiradísimas de precio, y digo, pues este es mi momento, es mi guarrafón. Bueno, voy a abrir la caja, a ver, tenía por aquí un cúter, hoy no voy a utilizar, tengo aquí una, la hoja de un cúter, pero mira, qué leches, y el gusto que da utilizar el cuchillaco, y diréis, José, ¿qué tienes ahí? ¿Qué lo tienes ahí abajo? Ahí lo tengo aparcado. Y bueno, esta es la caja Paraymal, probablemente ya lo habréis visto muchos, esto se supongo que se transformará en un dinosaurio de estos que mudan, que si depende de dónde lo enfoques, cambia de una forma u otra, ¿no? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero que vamos a abrir es la cintura, esta que viene una figurilla, de X-Men, Metal Diecast, ¿es de hierro? Pesa un huevo, ¿eh? Y estas son las colecciones que lleva, ahí vemos la figura en su caja, es de Lobezno, y aquí sí que voy a utilizar esta del cúter. Por cierto, si sois menores, y vais a hacer un boxing y cosas de esas, coger el cúter entero, no cojáis la cuchilla nada más, porque es peligroso. Yo es que no tengo ganas nada más que de morirme, y me da igual ya. Bueno, a ver, sacamos la figura. Si es de metal, sí, pesa un huevaco. Vale, va aquí atada con una brida, vamos a quitar la brida. Sí, 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 es de metal, madre mía. Es como de plomo. Con estas figuras de plomo, ¿sabéis? Creo que tengo un par de figuras de esas de plomo, del Señor de los Anillos. Que molan un huevo, tengo al Gandalf el blanco y un Nazgul. ¿Cómo leches está puesto esto? Es que está como atado, no solo girado a la brida, ¿sabéis? A ver si soy capaz de... He hecho para la gente hábil. Y ya sabéis que yo muy hábil no soy. Pues lo voy a cortar. A ver si soy capaz y no me corto yo. Vale, me entran las tijeras por aquí, yo creo. Ya estaba, ya estaba a tope. Y a ver, lo sacamos. Joder, sí que pesa, sí. ¿Qué es esto que lleva atrás? Ahora veréis lo que me he quedado mirando. Es, fijaros el tamaño. Es como de un palmo. Son así como de caricatura, ¿verdad? Y se ven las juntas. Eso sí que se nota las juntas de este. Pero es... Es que no... No da la sensación de que sea metal, metal. Sino así como porcelana. Pero sí, sí tiene... ¿Veis lo oís? Está como hueco por algunas partes. Pues si no esto pesaría un quintal. Pero pesa, pesa, ¿eh? Pesa y está bastante chulo. Me gusta. No sé si se tiene de pie. Ahora... Igual este lo dejo en su caja. No porque no me mola tenerlo fuera o lo que sea. Bueno, ya veré. Igual sí o sí que lo pongo ahí en el lado de los héroes. ¿Vale? Que tengo ahí un apartado, uno de los cuadrados. Que es para los superhéroes. Aquí, mira, tenemos el pin. Y es de marzo del 2017. Era el Primal, ¿vale? Ahí lo tenéis. Con el pin. Esto guapi, que es una carita sonriente. Un smili de estos. Cruzado con una garra. Esto es la basura. Aquí lo veis mejor. Es un smiley. A ver si enfoca. Ojo el autoenfoque de la cámara. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Muy chulo. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, vale, mira. De Alien vs Predator. Un abre botellas de Predator. Bueno, mejor era de Predator solo, ¿no? No me acuerdo. Pero es un abre botellas de metal. Está chulísimo. Me mola bastante. Lo que pasa es que yo no suelo utilizar botellas de estas que necesiten abrir. No bebo cerveza. Vaya heavy de pega, ¿no? Que no bebe cerveza. Esto se sale. Es de Jurassic World. Y es una placa de estas para poner en la puerta de... 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 Prohibido. No tocarla a esta que es electrificada. La... La... Vaya. Ahí es de Jurassic World. Y aquí tenemos lo que pone es... A ver, mira. Lo pongo primero. Please avoid... Warning instruction on posted signs without... Vale, aquí lo tenemos. Vale, es como... Eso, como que es de... De isla nula, de verdad. Mola. Me gusta muchísimo. Lo que... Esto luego me lo pondré ahí en la puerta o yo que sé. No, bueno. No sé. Pero me mola. Me mola un huevaco la esta. Y... Mi objeto favorito de este crate, que por eso... Esta es una de las razones principales por las que me lo pillé. Y es que el crate entero me salió por unos 12 euros o algo así. Que después dije... Es que merece la pena pillarlo. Pues lo que más me moló fue la camiseta. Y es que fijaros... Qué guapada. Qué guapada de camiseta de Winston de Overwatch. Con su Primal Rage. Sensacional. Me encanta. Y bueno, tenemos lo que nos queda es... Ah, bueno. Lo de las claves estas que luego nos daban loot extra en el siguiente. Que la verdad es que solo lo he hecho una vez y no me ha hecho mucho happy. Aquí tenemos el Primal. El magazine. Revistilla. Y tenemos... Y tenemos... There is something... There is something... Deep within... Something wild. Something primal. Bueno, ahí tenemos la señal de Jurassic World. Muy sure. Tenemos la camiseta de Overwatch de Winston. Que es que me encanta. Este es el objeto principal por el que me he pillado yo el crate. Ponédmelo a vosotros. Que eso os parece. Por cierto, abajo en la descripción, que no lo suelo decir y debería, tenéis el enlace para informaros sobre loot crate y tal. Si queréis echarle un vistazo también a las cajas antiguas o lo que sea del loot baul, pues tenéis el enlace también dentro de la propia página donde podéis ver las cosas antiguas que están en oferta. Yo os recomiendo que, pues eso, que las pilléis en oferta porque, por ejemplo, yo me he pillado todo, no sé si estaba al 40% o el por ciento de descuento o algo así. Por ejemplo, las muñequeras de Zelda normalmente cuestan 2€ y yo la pillé por uno, cada una. O sea, por el precio de una yo me llevé dos. El loot crate este está por 28€ creo que es y a mí me costó 12€ o algo así, o 13€, no sé. Tiradísimo. ¿Qué más me pillé? La figura de Batman esa, de 20 centímetros, ese es el figurón, además es maciza y está chula, lleva como un llavero para poder dejar las llaves ahí, porque además brilla en la oscuridad y tal. Muy chula, muy chula. Es de Batman contra Superman, por cierto, no es de ninguno de los videojuegos, que ya tengo lleno aquí el stand de aquí arriba. Tengo lleno el stand de Batman y he tenido que dejarla ahí abajo. Pues me costó 8€ y cuesta unos 20€ normalmente. O sea, quiero decir que la oferta fue brutalísima y merece la pena, pues eso, pillarla en unas ofertas de esas. Bueno, aquí tenemos el abrebotellas de Predator, que no es Predator, es Predator. Las figuras de Logan, que podría habernos salido cualquiera de esas tres. La de metal directamente sin pintar, la del Old Logan o la del joven que es la que nos ha tocado a nosotros. Old Man Logan, Logan y Rao Adamantium Logan. La verdad es que el que más me mola es el que me ha tocado, o sea que es perfecto. Y luego tenemos pues lo que os había dicho, que la caja se puede transformar en una especie de dinosaurio. Pero no es de los que decía yo, no es, no, no es de los de, no es de estos de, que lo miras por un lado y tal. No, 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 es un dinosaurio en general. Ya veré si lo transformo o no, la verdad es que, pues ya veis el, el este. Está chulo, pero no sé, no sé por qué. Básicamente, el problema que tienen estas, estos crates es que no, que tienes que estar mucho tiempo para montarlo, cortarlo, tal. Y no, no tengo mucho tiempo. Entonces, no, seguramente no, no lo transforme. Pero bueno, si algún día lo veis por ahí montado o por ahí arriba, pues ya sabéis que sí que lo he montado. A ver, ¿qué más? La Loader Community. Buah, el Mega Crate de este mes era cicatero también. Mirad, llevaba esto. Una figura enorme de Lobezno. La Playstation 4. El Overwatch para Playstation 4. Wolverine para, en Blu-ray. Jurassic World de Lego, un set. Y Predator Legendary Encounter. Es un juego de cartas. Ah, por cierto, es que es eso, es que diréis, ¿en qué Loot Crate salía? Pues por ejemplo lo de las muñequeras y tal. Y es que tienen más crates de Loot Wear, por ejemplo, que es de ropa y accesorios y tal. Entonces, la verdad es que yo os recomiendo que le echéis un vistazo y que seguramente saquéis cosas guapis de ahí del Loot Bowl. Como, pues eso, como me ha pasado a mí. Yo en total me he dejado, pues creo que unos 40 euros. Tenía un par de regalos dentro del Loot Crate también. Y la verdad es que estoy muy satisfecho que por ese precio haber conseguido todos estos. Además, estoy pensando incluso no suscribirme más a Loot Crate porque si puedo pillar luego las cajas o los objetos que me gusten en concreto. Aparte, pues mira, ¿cuál es el problema? Que normalmente los objetos que molan no quedan. Pero bueno, esto es todo, gente. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ponedme en los comentarios qué os parece. Por cierto, al comprar en Loot Bowl me han dado esto, que es un ticket dorado. Aquí detrás viene, no os lo voy a enseñar, pero bueno, viene un código de descuento para la próxima compra. Que seguramente siga comprando ahí. Por cierto, esta camiseta la he pillado en QWERTY y es de... ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es la furia nocturna y brilla en la oscuridad y me encanta. Por cierto, otra página que os recomiendo total y absolutamente. QWERTY, Q... ¿Cómo es? Espérate que la voy a poner porque ahora mismo no me acuerdo cómo era. Vale, QW, W, o sea, QW, E, R, T, E, E, punto com. Es una página de camisetas que mola bastante. Es internacional, pero la calidad en general está bastante bien. En fin, que no os doy más la chapa. Que muchísimas gracias por acompañarme. Que ninguno de esta gente me está pagando para hacer promoción. Simplemente la hago porque me parece chuli guay. Y que vamos a repasar así rápidamente antes de irme. El abrebotellas de Predator. La señal de esta, de la valla electrificada. El pin. El lobezno de metal. Y, sobre todo, sobre todo, la camiseta de Primal Rage. Muchísimas gracias una vez más. Y os dejo esto, que ya sabéis que suscribirse es bien porque suscribirse mola muchísimo. Tenéis mis redes sociales, tenéis el Patreon, tenéis un montón de enlaces por ahí. Y cosas súper interesantes. Y nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto, en el próximo vídeo. Chao, chao.